En Amor y Paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe el perdón. Entonces, no nos afecta en nada, no voy a polemizar, acabo de dar a conocer mi nuevo libro y transcribo un Código de Ética para la Transformación de México, que elaboraron estudiosos, intelectuales, periodistas, ellos le llamaron Código de Ética para la Transformación. Yo he estado insistiendo en que debemos de tener una Constitución moral, ellos le llamaron guía ética y yo quería que se llamara Constitución moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, culturales, morales, espirituales. Es muy importante el fortalecimiento de los valores. Y en esa guía ética se habla del perdón, de la importancia que tiene el perdón en todos. No sé si está a lo mejor el libro, lo del perdón, de la guía, entonces… Sí, del perdón, eso. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siente que se rebaja, que se humilla o que se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Perdónate a ti mismo, los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salir, comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado. El perdón es sublime. Entonces, ojalá y todos recapacitemos y perdonemos, aunque no olvidemos. No voy yo a entrar en polémica sobre este tema.